Pero si viviré a la vecina, si en este momento te llega la muerte Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida hoy yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se te llama el viento No es que tenga yo dios contigo, ni quiero desear que te amo a la suerte Pero si viviré a la vecina, si en este momento me llega la muerte Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida hoy yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo seque y que de repente se te llama el viento Vale, gracias, felicidades, enhorabuena la jovencita que le hacía la mano